Estaba pensando, cuando uno está acá tomando zona en la reposera, digo, acá en Agadir, habiendo cientos de edificios abandonados como este, como este que está acá en frente del hotel, pero ahí, cientos. ¿Por qué no mover a los refugiados acá? Acá no tienen que viajar, no tienen que padecer la barca de cruzar el Mediterráneo, el peligro de ahogarse, algún que otro tiburón, el cambio de idioma, el cambio de religión, el cambio de costumbre, los horarios, acá tienen mezquita cerca. Además tienen un clima 20, 25 grados todo el año. ¿Para qué se van a ir hasta Canarias, hasta la península ibérica, si esto está acá al lado? No sé, no sé, se los dejo como inquietud. Por ahí, es que en realidad no es que están buscando un lugar mejor, sino que están buscando alguna otra cosa. Y el gobierno europeo les parece bien y los ayuda, pero ¿y esto? Repito, acá se ahorran el viaje. Se ahorran el viaje, además, mi experiencia a nivel de seguridad. Y yo no vi ningún robo, ningún acuchillamiento. Veo policía por todo el lado, parece que está todo bajo control. Aún en el mercado, en el show central. No sé, no sé. Por ahí es una idea muy fascista, ¿no? Seguro. Seguro la gente de izquierda va a decir que no. Pero es que yo veo los edificios, tantos, ¿eh? Tantos como este abandonados. Yo digo, esto, escuchame, está bien, no tiene ascensor. Pero bueno, subirán por las escaleras, empiezan de abajo. Las primeras asignaciones de pisos son en planta baja. Después primero, segundo, tercero. Nunca hay más de tres, cuatro pisos, no es tanto. ¿Cuántos edificios en España no tienen ascensor? Y se ahorran el viaje. Bueno, lo dejo ahí. Escucho ideas, ¿eh?